Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estamos? Miren, mi desayuno, tortilla pizza. Bueno, miren, les eché mozarella y así les llamo. Sí, me van a decir, le falta la salsa de tomate. No, no quise ponerles amigos, así la quiero. Ahí está sonando mi otro humo. Puse algo a calentar allá, pero bueno, miren qué rico. Este es mi mini, porque son pequeñitas, son para hacer tacos, ¿verdad? Las compro así, los street tacos, de misión. Me encanta esta tortilla amarilla, ¿saben que me encanta el amarillo? Entonces, este va a ser parte de nuestro desayunito. Miren qué ricas, que vean, sin miedo al éxito. Y ahorita voy a poner unos frijolitos, ya los van a ver. Así estamos, muy rico. Muy rico, rico. Esperen un momentito. Aquí estamos. Muy rico, miren. Quiero despegarlas. A ver, sí. Delish. Muy riquísimo. Miren. Aquí ya estoy haciendo los frijolitos. ¿De qué les dije? Un poquito. No quiero muchos. ¿Verdad? Suficiente con estos. Ricos, ricos. Frijolitos. Medio parados. Así los voy a dejar. ¿A poco no se les antoja? Esto se les llama kidney beans. This is my kidney beans. Dears, how are you? I hope everybody's fine. I'm doing my, my breakfast, our breakfast. I eat beans, so I'm going to add beans to my plate. I hope everybody's fine, doing great. If you like my content, please subscribe and give me a like. Yep, yep. Thank you and I'll be visiting you back. Okay. Now you know. Look at this. And I make tortilla. I call them tortilla pizza. Okay. Has mozzarella cheese. I don't, I didn't want to use tomato sauce. Okay. And my egg. Over easy. Yep. This is a typical Latino breakfast. Okay. I have a avocado. I hope it's ripe. Mmm. I think it needs a little bit more, but I'll see. Okay. Miren que rico. Así quedaron, eh. Bueno amigos, miren. Así va quedando ya mi desayuno. Miren que rico. Tengo un poquito de chile verde. Vamos a echarle un poquito de chile verde mexicano. Miren que delicioso. Todos los colores casi. Pues sí. Bueno, no todos, pero en el sabor de la cocina sí. Rojito, verde, blanco, amarillo. Muy rico. Muy rico. Y. Pues. Está delicioso. Lo voy a sacar. Espérame. Casita caliente para el café. Ajá. Okay amigas. Mi cafecito. Very light. Así me gusta a mí. No muy fuerte. Huele aroma de café. Aroma de mujer, mejor dicho. Aroma de mujer hogareña. Mmm. Pues así comemos aquí en casa. Miren que rico. Yo soy la última en comer. Como siempre. Es la que me... Me... I'm the last one to serve myself. Anyway. It's deliciously done. I like light coffee. Sometimes I put milk that I don't want to today. I just want to like this. This is my Latino breakfast for all of you. International too. It has different products from different countries. And this is beans from Colombia that I bought. The eggs are from here, of course. Organic. Mission tortillas. Mozzarella from Italy. Coffee from Honduras. Mmm-hmm. And... Voila. And also, salsa verde from Mexico. Mexican. Restaurant that I have some. See? They give you some in this one. So, I save them, my friends. If I don't, you know, use it all, I save them. Bueno, estoy diciendo que la salsa verde, la traje de restaurante mexicano. El café es hondureño. Los frijoles, los traje de un restaurante colombiano. O sea, ellos venden también productos colombianos. Este... Pues, la mozarella de Italia. Las misas en tortillas son de aquí. Y el huevo también orgánico es de aquí. Así que estoy comiendo un... Un desayuno internacionalmente latino. Al estilo catracho, a mi estilo. Ok? Así usualmente comemos, pero no así, ok? Yo hice esto. Yo lo llamé tortilla pizza. Pruebenlo, vieran qué rico. Así que voy a... A desayunar. Yo soy la última que me sirvo. Eso es lo que estaba diciendo. Y ya hago para mí, pues... Lo que... Lo que... Me gusta, ¿cierto? Así es, amigos. Me gustan los frijoles. Bueno, a mi familia le gustan más licuados. Licuados y sofritos. Pero a mí me gustan parados también. Y así medio parados. Ajá. Los machucó aquí. Con la... Cuchara, ¿verdad? Cuando lo estoy cocinando. Así que ya saben. Miren qué rico. Y voilà. A comer. Buen día, ok? Les mando mucho amor. Mucha paz. Mucha abundancia. Y sobre todo, salud. Thank you very much. I'm sending you love, peace, abundance and health. To all of you. Thank you, thank you. Si les gusta mi canal, suscríbase. Y denme su dedito para arriba. Y recuerden la campanita. Ok? Muchas gracias. Que pasen un día bendecido y en abundancia. Y con mucha, 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 mucha salud. Gracias. Chau, chau.